Ataca matraca, fuego, fuego, llame a los bomberos, dale que no soy yo, dímelo Carlitos, aquí tu brother, tu hermanazo, el hijo de Doña Mélida, con dolor, pero aquí estamos trabajando el tendón de Aquiles, que a veces son los dos pies, recuerdo de mis 20 años de luchador, y la rodilla derecha completamente inflamada, son los gajes del oficio, pero así mismo nos detenemos, seguimos haciendo nuestro trabajo, y tengo una conversación que tuvo Seth Freakin' Rollins con BT y especialmente con Ariel Heruari, la conversación me gustó porque define lo que siente un hombre agradecido, y las palabras de elogio de Seth Freakin' Rollins con Vince McMahon, entre algo que yo anoté decía que había mucho amor, muchos respetos, que había sido cultivado, y también habló de que había una buena relación con Vince McMahon, a lo largo de los años, Seth Freakin' Rollins hablando sobre Vince McMahon, y dijo, si no hubiera sido por Vince McMahon, y WWE, yo no tuviera esta vida que tengo, no tuviera la esposa que tengo, ni la criatura que tengo, o sea, su hija, y eso dijo Seth Freakin' Rollins, dijo, ese es el hombre, es Vince, y ya te dije lo demás, del agradecimiento que tiene, hay mucho amor, mucho respeto, que se ha cultivado a través de los años, y una buena relación, y estaba hablando también de la relación importante a través de los años con Vince McMahon, y aquí nos abre la puerta de su corazón para darnos a entender de que hubo algo más de relación de su familia, su esposa es una gran luchadora, vex, que había una relación más allá del jefe, solamente con sus dos talentos estelares, y eso es lo lindo, y cuando un hombre como Seth Freakin' Rollins dice, ¿sabes qué? Muchas gracias, Vince, porque si no hubiera sido por ti y WWE, no hubiera conocido a mi esposa, no hubiera tenido esta vida que me doy, y tampoco a mi niña, eso es un corazón agradecido, yo lo he predicado, y te he dicho que cuando tú eres un hombre o una mujer agradecida, abre las puertas a grandes cosas, un corazón agradecido se abre puertas para más bendiciones, y creo que Seth Freakin' Rollins pudo haber sido más serio, más quizás guardarse un poco lo que sentía, porque en estos momentos el nombre de Vince McMahon no es el nombre más favorable después del escándalo de lo que se alega que hizo, entonces cuando tú de momento eres un Seth Freakin' Rollins, y en estos momentos donde no está muy bien visto el nombre de Vince McMahon, sale este hombre a hablar de la relación, cómo se ha cultivado por años, y cómo le agradeció a Vince McMahon, para mí, vale mucho, ¿sabes por qué? porque todo el mundo habla bien de alguien que está arriba, que está en la cima, que es el jefe más grande, pero cuando él renunció y se dieron a las alegadas cosas que él había hecho, los millones para silenciar relaciones que tuvo, y un jefe de personal que alegadamente de recursos humanos, John Laronetti se dice que él estuvo ahí alegadamente, entonces de momento que una estrella principal como Seth Freakin' Rollins, hable bien de Vince McMahon, bravo, bravo Seth, porque un corazón agradecido, ya cuando tú eres una estrella, tu esposa es una estrella, habla mucho del ser humano que es Seth Freakin' Rollins, y te admiramos por eso. Recuerda nuestro café, el más reciente, el que está hecho en Costa Rica, la tierra de pura vida, CaféLuchaLibreOnline.com, es el lugar para que tú pidas ese café, o los demás cafés que están de Chiapas, México, de Colombia, está también de Puerto Rico, lo mejor en café, CaféLuchaLibreOnline.com, de parte de todos los que trabajamos aquí, en los Avengers, para ti, en la número uno del mundo en todos los idiomas, en deportes de contacto y en lucha libre, te habló el hijo de Doña Melida Hugo Sabino Michi, yo te bendigo mil veces más, vamos, dale, dale, dale que tú puedes, dímelo Carlitos. ¡Gracias!